Pati Navidad se hartó de estar en el cuarto agua y se cambiará al cuarto tierra Pues bueno chicos los meto en contexto Literalmente Pati Navidad ya no le está gustando lo que está sucediendo en el cuarto Pues obviamente agua porque José y Samira pues no la dejan prender el aire acondicionado Y por esta misma razón está advirtiendo que se va a cambiar al cuarto tierra Haciendo esta referencia pues Pati Navidad le dijo esto a la materialista y a José Le dijo es que pues es que ustedes no me dejan prender el aire acondicionado Que porque a ustedes les duele la garganta Y la materialista dice y a ti te duele la garganta cuando prenden el aire Y les dijo no a mi es peor que no prendan el aire acondicionado ¿Por qué digo esto? Porque prácticamente Pati se lo reveló a la materialista Porque así se le reseca yo siento que la garganta o tiene un malestar al no sentir el aire Y por esta misma razón pues obviamente se estará cambiando de cuarto al cuarto tierra Esto todo surgió debido a que Pati Navidad pues si se cansó un poco de que Samira dice que no quiere el aire acondicionado Y por eso también José dice que le está haciendo mucho mal A lo cual pues Pati Navidad está hasta ronca de que dice que le hace daño ya nada más estar aguantando el sol Y la verdad pues si o el calor en este caso Porque en estas temporadas pues si pasa eso chicos Creo que cada vez se está subiendo la intensidad en la casa de los famosos Nos vemos chau chau